Bueno, es que fijaros que este concepto es aplicable a cualquier área de vida, ¿vale? Entonces decimos, vale, soy libre en el trabajo, soy libre con mi pareja, o sea, hay muchísima gente que tiene miedo a perder su libertad, por ejemplo, cuando se mete en una relación, teme perder esa libertad. Pero claro, es lo que decimos, esto es un estado, o sea, tú realmente siempre puedes elegir, no por el hecho de estar con una persona o con una pareja, eso limita tu libertad. Tú siempre eres libre de elegir otra cosa o elegir estar con otra persona, pero como decíamos antes, siempre hay unas consecuencias, puedes ser libre de salir a la calle en pelotas, pero hay unas consecuencias. Entonces, dentro de las decisiones que podemos tomar, tienen que ser acordes primero a la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y las posibilidades reales que hay. Y a pesar de esas posibilidades reales, siempre, o sea, creo que la clave, o para mí, la clave por la que yo me siento libre, es que a lo mejor hay cosas que no puedo hacer, que no es cierto si las puedo hacer, todas ellas las puedo hacer, pero en este momento no me merecen apenas las consecuencias, por ejemplo. Pero sí soy libre. Yo sería, o sea, si tengo pareja, soy libre de irme con otra persona cada día. Soy libre de elegirla a esa persona o no cada día. Es un estado interior. Ahora, que elegir a esa persona te merece la pena hoy, a pesar de que hayas discutido, sí, libremente eliges estar con esa persona. Eliges ir a trabajar. Hay gente que dice, joder, es que estoy vendida porque el trabajo... Tú eliges ir a trabajar, libremente. Eliges estar aquí en tribu libremente. Nadie te ha coaccionado. Incluso, si alguien te coacciona, eliges libremente hacer lo que te piden en la coacción. Por lo tanto, por eso es que, claro, le he metido muchas vueltas a... Ya sabéis que yo pillo un concepto y le he empezado a darle vueltas. Por lo tanto, claro, con que para mí es algo tan importante, yo decía, vale, ¿por qué ansío tanto buscar esa libertad? ¿Qué es lo que realmente me falta dentro de mi vida para que yo ese concepto de libertad lo tenga tan presente? Y me di cuenta de esto, de que al final buscaba, como decía Ana, un poco hacer lo que me dé la gana. Libremente. Y cuando me di cuenta de que realmente podía hacer lo que me diera la gana libremente, cambió. Y puedo estar confinada, puedo estar trabajando, puedo estar con una persona o no estar con una persona, pero la sensación de libertad es un estado interno, como la felicidad. Y también es una decisión. ¿Decidimos ser libres? ¡Gracias!